Las inscripciones siempre están abiertas y les recordamos los requisitos, como siempre, que es fundamental que tengan la documentación correcta para la inscripción, los cuales serían permiso de ocupación, boleto compra-venta o título del terreno, DNI de todo el grupo familiar, una boleta de agua o algún servicio que acredite el domicilio acá en Iguazú y un recibo de sueldo o una certificación de ingresos. Si bien ya se han realizado varios planes acá en Iguazú, por ahí hay gente que no conoce, ¿en qué consiste este plan? ¿En qué consiste, Virginia, este plan? El plan Mejor Vivir es para el mejoramiento habitacional, puede consistir en tres módulos o el requerimiento que la persona necesite para su vivienda. Puede ser dos habitaciones, con un baño o un baño, lavadero o una cocina, eso lo vemos cuando hacemos la inscripción. Bueno, destacar también que el título o el requisito principal es el título de propiedad, ¿no, Virginia? Sí, exactamente, eso necesitamos, pero como a veces la gente tiene duda de la documentación que posee de su terreno, les decimos que se acerquen y acá verificamos si está de acuerdo con lo que nosotros necesitamos para la inscripción del programa. ¿Hay algún tipo de plazo para inscribirse con respecto a este plan? No, las inscripciones están abiertas todo el año.